En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario. En ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario. En ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario. En ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario. En ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad. Su condición de salud es grave. Diez minutos después se informó que en la colonia Obrera Primera Sección, un hombre fue ejecutado sobre la calle Centenario, en ninguno de los dos hechos se reportan detenidos. En distintos hechos, confirman que dos personas fueron ejecutadas la noche de este lunes 30 de octubre. Confirman dos ejecuciones más. El primer caso se reportó alrededor de las 19 y 40 sobre la calle Cerro de Baja California en la colonia Camino Verde. Ahí dos personas fueron atacadas a tiros. Uno murió fue declarado sin vida en el lugar, mientras que el otro fue trasladado a nosocomio de la localidad.